Buenas tardes, Tichar. Marcos, fíjense que estamos en el último periodo ahorita. ¿Cuál le toca? Yo creo que le toca con Ticharani. ¿Qué manda? Estamos en el último periodo que yo creo que le toca a usted con el Ticharani porque a mí me toca con primero, segundo y tercero. Muy bien. Muy buenas cosas, adiós. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Soy yo primero. Sí, eres el primero. ¿Cómo seguiste? Bien. Ah, bueno, qué bueno. Pupito, bien. No puedo comer el helado. No puedes comer helado. ¿Y qué más no puedes comer? No puedo comer, solo puedo comer mucha agua. Y solo ya. ¿Y qué? ¿Puedes comer? No puedo comer pizza, otra cosa hasta azúcar. Nadie. Hola, Ana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No, no, bueno, qué bueno. ¿Qué manda? ¿Usted? Sí, gracias, mi amor lindo. Vamos a sacar nuestro póler, porfa. Ya. Vamos. Ya. Gracias. 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 Veinte. Del 20, entonces ahora vamos a trabajar del 20 al 30. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Muy bien, ahora vamos a ir con el del 20 al 30. O sea, cuáles son los números que están en el centro. Vamos a escribir del 20. Voy a escribir 21, 22, 23. Buenos días, teacher. Buenos días, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos a escribir todos esos después de nuestro número 20, por favor. Escribimos 20. El 20 ya tenemos. Bye, bye. Teacher, teacher. No me da la cámara y mi mamá fue a dejar a mi papá. ¿Estás en compu? Sí, y es que fíjese que es la computadora de mi hermana y la cámara está conectada, pero cuando pacha para encender la cámara no me da. Va, ¿con qué copia es mejor lindo? Está bien, ¿está bueno? Ok, sí, teacher. Vamos, ahorita estamos, nos habíamos quedado la última vez en el 20, ahora vamos del 21 al 30. Entonces escribimos los números 21 al 29 en nuestro folder y vamos a ir escribiendo. Entonces yo voy a escribir uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque los que no escribamos les van a quedar de tarea. Entonces. Tienes las puertas. Tienes las puertas. Mamá. Tienes las puertas. 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 Muy bien. Eso es lo que tenemos que escribir ahorita. Vamos del número 20 al 29. Recuérdense que escribimos uno sí, dejamos uno vacío. Por ejemplo, escribo 21, pero no el 22. Escribo el 23, pero no el 24. Les voy a ir leyendo para que puedan escuchar la pronunciación. 20, jucal, 21, jucal, jun, 23, jucal, osir, 25, jucal, ho, 27, jucal, ju, ju, y 29, jucal, belejeo. Vamos copiando a Nicolás. Tichel. ¿Sí? Hoy tengo que ir a mi entrenamiento de fútbol. Ah, bueno, memoria, ya no está lloviendo. No. No, aquí sí está lloviendo. Aquí tampoco está lloviendo. Ah, ya, que en serio. Miren cómo está lloviendo aquí en el colegio. Tichel, aquí conmigo sí está lloviendo. ¿Aquí no? Aquí tampoco. Aquí, miren. Miren. ¿O no se logra ver? Aquí no está lloviendo. Pero sí se escucha. Miren el piso. Cada dos. ¡Guau! Está mojado. Sí, aquí está mojado. Voy a tener que jugar con el grupo de San Miguel. ¿Qué manda? De San Miguel. Van a ir los de San Miguel acá. Ah, bueno. ¿Cómo así los de San Miguel, Tichel? No entiendo. El otro equipo. Que se llama San Miguel, ¿verdad? Sí. Yo juego a fútbol aquí con mis amigos. ¿Sí? Ayer ganamos el partido. Ah, qué bueno. Muy bien, voy primero. Tengo acá a Nicolás. De segundo, solo tengo a Daniel. Está ausente Shaili. Emilio. Alberto. De tercero, tengo a Camila y está ausente Andriel. Muy bien. Ya, ¿quién más ya terminó? Yo voy por el 23. No, bueno. Recuérdense que el 22 y el 24 ya se los deja vacío. Ok, Tichel. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el 30? El 30 se dice... Y lo trabajamos escribiendo igual. 31, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ay, escribí cuarentena. 39. ¿Sí? Igual lo escribimos así. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Igual. Cuando escribimos Jucal, la ju. Si se dan cuenta, Jucal es lo mismo que 20. Pero, para decir 30, le agregamos un la ju después. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Escribo... Miren cómo está en la pantalla. Cómo estoy escribiendo. Tengo Jucal. Después del Jucal voy a escribir el número 1 porque es 31. Lo voy a escribir todo en mayúsculas. Jucal. Y después lo escribo en la ju. Igual con el 3, escribo... Jucal. Al... ¿Cómo se dice 3? Osir. Jucal. Osir. La ju. ¿Ya entendieron cómo? Sí, teacher. Muy bien. Teacher, ya se conectó Alberto. Y vamos a terminar de aquí dejando uno. Hacemos uno, dejamos uno vacío. En lugar de hacer los números imparas, vamos a hacer los números pares. En el 30. Jucal. ¿Tenemos que escribir hasta el 39? Sí, mamá. Es que es un día, un día voy a mi entrenamiento de fútbol y un día no. Ah, bueno. Entendí cómo estás. ¿Cómo vas? Te entiendes. Sí. Muy bien. Entonces, así quedaría. 20. Igual se los voy a leer. 30. 30. La ju. 32. Jucal. Que. La ju. Treinta y cuatro. Jucal. Cajibla. La ju. Treinta y seis. Jucal. Guaquibla. La ju. Y treinta y ocho. Jucal. Guaxa. La ju. Ya va a llover. Ya. Ya. Aquí, aquí por donde yo vivo ya está lloviendo. Es verdad. Empezamos a copiar lo que está en la pantalla, Alberto, por favor. Dejando una, un, el número que está vacío, igual vacío en su, en su tarea. Muy bien, tíche. Gracias. 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 Vaya. Gracias. ¿Cómo se dice 22? Eso los tiene que dejar vacíos. Si no hay un número en ese listado, los deja vacíos. Ya terminé el dicho. Muy bien. Ahorita avanzamos al siguiente número. Un segundo, solo termino de escribir la tarea. Gracias. Muy bien. Ya subí la tarea. Ok. Muy bien. Alberto, dígame. Voy a preguntar por dónde va. Alberto, ¿por qué número va? Ahí está. Alberto, ¿por qué número va? ¿Por qué? ¿Por el 23? Bueno, muy lindo. Escribamos más rápido. Si no son todos los números. Usted deja el espacio. Lo voy a explicar porque ya creo que no está entendiendo qué hay que hacer. Usted pone los números hasta el 29. Míreme. Pone los números del 20 al 29. Pero solo tiene que escribir los que están en la pantalla. Miren. Solo tiene que escribir y el que está vacío en la pantalla lo deja vacío porque eso queda de tarea. No tiene que escribirme todos los números ahorita. Solo los que están en la pantalla. Muy bien. Muy bien. Esa es la que tenía apagado mi... Vamos, Jana. ¿Por qué número va? Por el 8. Por el 28. Ah, bueno. Dani, ¿por cuál vas? Voy por el 29. Voy a escribir el 40. A la par. Pero ustedes ya saben que no escriben nada a la par, sino que lo hacen abajo. ¿Está bien? Ok. 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 Ahorita pueden verlo, ¿verdad? Sí, teacher. ¿Hasta qué número vamos a escribir, teacher? Hasta el 49, perdón. Ahí está. Gracias. 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 Listo, teacher. Yo copié también el 49. Ya. ay dios santo niña menos de un minuto y nos vemos en el próximo video y nos vemos muy bien Camila vamos por favor a repetir los números del veinte al veintinueve son los que están en la pantalla escuchen veinte juc al veintiuno juc al jun veintitrés juc al ushir veinticinco juc al ho veintisiete juc al ucu veintinueve juc al velejeo treinta muy bien ahí está bien hasta ahí muy bien Cami entonces ya está la tarea en la plataforma para que la pueda realizar se vence mañana sábado a las siete de la noche y el lunes debes presentar tu folio ok veintiuno juc al 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 veintiuno juc no sé quién me habló pero mejor termine de copiarme es un lindo no sé quién Gracias. Gracias. Alguien me habló, pero se trabó, así que no sé quién me habló. ¿Qué necesita? Yo terminé de copiar hasta el 29. Ahora continúe con el 30. Sí, sí. ¿Qué manda? Ahí está tu hielo. Ah, vaya, mi amor, ahora siga copiando, pues. Aunque esté lloviendo, copie. Techo, no he mirado la pantalla. Regresa, mueve el zoom porque tal vez se fue la pantalla. No se mueve. Vamos a ver. Techo. Amanda, ahí está. Ok. 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 ¿Alguien me habló? ¿Sí, Alberto? Sí. No, yo no estaba hablando. Ah, bueno. Es que había encendido por accidente mi micrófono y estaba copiando. Ah, bueno, está bien. Ok. Teacher, el 42 y el 43, ¿no? Tenemos que escribir, ¿verdad? No, solo los 41, 44, 46 y 48. Esos tienen que dejar el espacio para escribirlo en casa, ¿verdad? Sí, teacher. Ah, bueno. ¿Me estás hablando, Hanna? Hanna, si me estás hablando, está apagado tu micrófono. Hanna, si me estás hablando. 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 Gracias. Gracias. A ver, chicos, voy a dejar el video en la plataforma para que los que no terminaron de copiar, lo vuelvan a ver y puedan terminar de copiar, ¿ok? ¿Foto de pantalla? Mejor. Yo voy por el último. A ver, a mí la pantalla para que pudiera verlo. Yo voy. ¡Tóquete! Bye. Ya terminé, teacher. Muy bien, Dani, solo te queda terminar tu tarea en la plataforma y subirla, ¿ok? Ok, teacher. Y yo a uno perdiné, teacher. Siga trabajando, nos quedan todavía dos minutos. A uno perdiné, yo. Vayan, si no los tiran a la plataforma. Un minuto. Me voy a cortar la plataforma porque ya se cumplieron los cuarenta. Entonces, en la plataforma va a estar el video. Para que lo vean, para que lo vean, ¿ok? Muy bien, teacher. ¿Cómo se imprime desde el teléfono, Dani? ¿Cómo se imprime desde el teléfono? Adiós, chicos. Adiós. Hacen su tarea, por favor. Está en la plataforma. Hasta. ¿Hasta qué hora? No. ¿Qué manda? ¿Hasta qué hora? Hasta mañana a las siete. Mañana a las siete se vence la tarea y el video va a estar en unos diez minutitos para que lo vean. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Que tengan un monitor!